En venta esta hermosa finca, con vocación mixta ganadera o agrícola. Cuenta con una villa y 600 tareas de terreno. Está ubicada en los bueyes de Villa Trina, Moca, provincia Espaillat, con mucha agua, proveniente del río Cola de Pato, río Partido, Balneario Paraíso y Salto Los Bueyes. A 40 minutos de río San Juan y a 30 minutos de Cabarete. La casa tiene planta propia y sistema de paneles solares, pozos tubulares adicionales, etc. Precio, 800 mil dólares. Si necesitas más información sobre esta u otra propiedad, no dudes en comunicarte con nosotros. Estamos para servirte. Que la pase súper bien.